La historia, me parece que... Ah, bueno, hay muchos casos así en las áreas de influencia. Cuando, o sea, las electrificaciones, no solamente las puede hacer el antiguo, sino también las puede hacer un gobierno nacional, un gobierno municipal. Entonces, cuando esas infraestructuras son hechas por estos gobiernos, en algún momento la empresa eléctrica no puede utilizarla. ¿No es cierto? Entonces, nosotros le vendemos a esa municipalidad, le vendemos a esa asociación, y ellos se encargan a los aracos de ir con esos presupuestos. ¿Y no se han puesto a un plazo de repente, o se han revisado los equipos, para saber si es que también en algún momento podría tomar su administración directa? Esa es la otra, es el paso dos. Cuando ya están, que no pueden resolver sus problemas, acuden a nosotros. Entonces, lo único que nosotros le pedimos a estos gobiernos es que para poder recibir esa infraestructura, no la dejen sanear. ¿En el caso de Cazajal no está saneada? Eso no te lo podría decir a alguien en el que está. No está. ¿Cuántas zonas, cuántos como Cazajal, hay problemas de este tipo, por ejemplo? Cientos. ¿En esta unidad? En esta unidad, no sé. ¿Cuántos delito, por ejemplo, Cazajal, hay problemas de este tipo? Hay más de cien. Más de cien. Son muchos. Pero como te digo, todo depende de cómo nace la infraestructura. Cuando siente que hay infraestructura que está ejecutándose, y nosotros no sabemos. Porque es una iniciativa de un alcalde. Porque le ofreció al pueblo, porque tiene dinero. Pero, ahora, yo sé que el alcalde tiene que manejar parques, jardín, o sea, parques, veredas, pistas, el recojo de basura, etc. ¿Por qué se pone a hacer una electrificación sin consultar? No lo sé. A veces los postres no tienen la altura, los postres de madera no están tratados, los conductores no son los apropiados. Entonces, cuando se le ponen todas esas observaciones, es cuando empiezan los problemas. Y ellos dicen, no importa, entonces, yo no lo he visto. En este mismo aspecto, en Chimbote, por ejemplo, hay varios reclamos de usuarios que por sobrecarga de energía eléctrica se queman sus apropiados. Y estos mismos usuarios dicen que hacen los reclamos, pero no encuentran solución. ¿A qué se le dice? Bueno, eso de ahí realmente es relativo. Las sobrecargas pueden ser internas o externas. No te digo que no se genere un problema con Irandina. Nosotros actualmente mantenemos un contrato con una empresa que hace la revisión y la reparación de los equipos cuando es de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, cuando hay una línea que por un tema de hurto, un tema de desprendimiento por un camion, o lo que sea, cae, hay una línea que le llamamos la línea de neutro, cae al suelo, se genera una sobre tensión y obviamente los equipos que están conectados, y ese cliente no tiene su sistema de protección interno, obviamente se deteriora. En boca de todos.